Bienvenidos nuevamente, hoy vamos a hacer algo muy diferente a lo que siempre hacemos Antes de empezar quiero mandar un gran saludo a WardenMC177 Y a todos los que también comentan, agradecerles sus comentarios que dejan en los videos Ahora ya sé que también aparte de los poderosos likes que ustedes dejan También sería bueno que dejen comentarios ya que también me informé Que también con comentarios el algoritmo de YouTube puede difundir más nuestros videos Entonces dejen sus comentarios, si quieren que también les salude como a WardenMC Dejen sus comentarios para que yo les pueda saludar en el video Ahora vamos a comenzar, ya deben estar enterados que los juegos de Squidcraft Games 2 ya comenzó Vamos a seguir a un stream, por mi parte a mi me agrada el contenido que hace Me dicen que yo soy su copia, ya deben saber algunos que dejaron los comentarios Que me dicen que soy la versión boliviana de FedeLobo Yo estoy muy agradecido de eso porque a mi me gusta realmente el contenido que él nos da Que prepara para que lo podamos ver Y por eso ahora vamos a acompañar esta aventura en estos días a FedeLobo Vamos a ver los dos primeros juegos del primer día de como le fue a FedeLobo Espero que les guste sin nada más que decir ¡Comencemos! Vale madre Bienvenidos todos al primer juego ¡Ay no seas mamón! Atención, todos los jugadores, por favor, deben esperar en el campo La atención, como debe estar tan nervioso Yo hubiera estado nerviosísimo realmente Ahorita él está pensando que van a hacer luz verde pero no a veces de los toritos El primer juego se llama Pamplona Ok Deberán correr mientras las bestias avanzan hacia ustedes Si son alcanzados por una de las bestias serán eliminados Carrera, es carrera güey, venga Todos aquellos que crucen la línea de meta sin ser atrapados pasan esta ronda Ahí estoy yo, mira, ahí estoy yo, salí en la portada Al decir ya Pamplona nos está diciendo ya que va a ser como la corrida que tienen en España Donde todos corren y... Aquí es correr y saltar gente, correr y saltar Esto es igual, entonces estamos empezando con un juego de España No veo ni mergas, quítense pues que no veo ni mergas ¿Por qué se pone la vista en tercera persona güey? No entiendo güey Yo lo que no entiendo es lo que es mi Minecraft Yo estoy empezando a jugar pero... Pero yo hay que jugar otra cosa, me voy a salir güey No, no, no puedo correr, ¿cómo corren? Realmente eso no me falta todavía, estoy recién, yo soy novato Y eso es tal vez ese video de... Ya vamos a empezar a subir Minecraft también en el canal Pero un poquito más me practicaré porque tampoco no quiero quemarme frente a ustedes O tal vez es mejor que me queme, no sé Pero vamos a ver porque tampoco es como para que media hora, una hora esté haciendo un bloque Porque la primera vez no sabía y una hora estaba sin hacer nada Me mataban a cada rato los zombies cuando llegaba la noche Y realmente, y no podía correr ¡No! Entonces nada más es llegar hasta enfrente y ya güey O sea, hay una línea de meta y ya aprobé ¿Te habló? Tercera persona, no güey, o sea, me voy a pendejar Perdón, yo me conozco bien y me voy a pendejar Primera persona, primera persona güey Primera persona güey Pero es, es la, la primera persona no lo verá convenido porque van a ver que van a correr y es medio confuso Mira, ahorita pasa eso güey En cuanto piten me imagino que va a haber un toot Ambonos güey, como si no hubiera un pinche mañana Van a ver que es mejor en tercera persona ¿Qué es el pedo güey, José? Que han con... ¡No inicie esta madre! Que han participado en esto Han perdido por estar con primera persona Es mejor tercera persona y ya Porque ahorita no se puede ver nada O sea, es un pedo estar así en medio de un chingo de gente Pero, la pared... Ay güey, ok, ok, vamos, vamos, vamos Venga Es súper emocionante realmente Venga, un traguito de tequila, ¿no? Se va deshidratando un poco porque vuelve a tomar agua Ay no Qué nervios Qué nervios realmente Venga gente No voltees para atrás O bueno, sí A ver qué hay ahí ¡A mames! A ver, vámonos ya Me hubiera quedado a ver un ratito que cosa sale Y recuerden gente Comienza el caos Comienza la destrucción Mames, corre, 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 güey No empezó a correr antes, eh Eso Venga, vámonos ¡Vámonos cabrón! ¡Corre el hijo de su pinche madre! ¡Corre! 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 ¡Ah chinga! ¿Y ya, fin? No mames ¿Qué se me hace que este pedo se va a abrir, güey? Hay otros streamers Sí, vámonos Otros concursantes ¡Vámonos a la mierda! Que se quedaron en ese árbol donde estaban ahí Y pues son los primeros que murieron Este pedo a huevo se abría, güey En otros videos también voy a mostrar las muertes Porque los toros se quedaron muy pinches solitos Vámonos, vámonos corremos Bueno, a ver, se quedaron ahí Eso también hace mucho la experiencia de De lo que Al final se quedó la pinche Vista Un fugador ya Como un fero lobo, ya sabe Ya se la late ¡Corre cabrón! ¡Ah no mames! Hay gente que está corriendo bien rápido Pero ha habido varios que se han quedado Varios Y recién se han dado cuenta Que se han abierto Y yo no entiendo cómo se dieron cuenta ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre cabrón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Mamón! ¡A la madre, güey! Oigan, no mames Eso no estaba en el contrato, güey Me estoy quedando atrás, güey Cuidado, cuidado, güey Cuidado, cuidado ¿Cómo corren tan rápido? Me estoy quedando atrás Me estoy quedando atrás Nadie se ha ido, ¿verdad? Nadie se ha ido o sí Y es mejor en... Corta vuelta, corta vuelta a este lado, güey Corta vuelta a este lado Él se nota Tal vez O sea, lo que estoy pensando Es que tal vez Quitaron este Como que Colisión ¿Me explico? Como que Quitaron este pedo De que puedas empujar a alguien Y demás Pues no hay pedo No hay pedo No hay pedo Venga, venga Vámonos, vámonos Vamos muy bien Vamos bien, muchachos Vamos en medio del grupito No sé cuántos más allá detrás de mí Pero me va la riata Me va la riata Me va la riata Pero Turututum 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 Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Vámonos 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 A su pinche madre, güey ¿Quién va hasta adelante, güey? Está mejor así en tercera persona, güey Sí, sí, sí Tenían razón Tenían toda la razón del perro mundo Oigan, ¿y quién creó este jueguito en Minecraft? Está bien bonito, ¿eh? ¿Cómo se llama el juego? Me recuerda al Capulinita Es lo mismo, ¿no? Chingue su madre, güey Vámonos No voltees pa' atrás, cabrón ¡Oh, por Dios! Y de repente se escucha ¡Ah, no mames! Cuidado, cuidado, cuidado Corre, corre, corre Ok, corre, corre Ok, corre, corre Güey, no te hubieras detenido Qué peleo estoy, güey No es que pensaba O sea, en el trailer Cayó una madresota de hasta arriba, güey Sí, en el trailer pasa eso Cayó una madresota de hasta arriba, güey La primera vez Entonces tenía miedo Pensé que iba a caer algo Corre, sigue corriendo, güey Sigue corriendo Vas bien, vas bien Vale madres, güey Madre santa, güey No, y no mató nada Eso Porque he visto ya Madre pinche santa, cabrón Todos murieron por los toritos Se están fijando que esa madre Realmente no está afectando la carrera O sea, muy rara vez ¿Y lo que era si de este lag? ¿Ah, chinga? Que afectó a los que estaban atrás Bueno, sigue corriendo, güey Los que estaban atrás No sé si el lag Ah, les han pescado los toros Puede ser lag Ya, ya llegué, eh Ahí está No mames, ¿qué pedo? Pues somos que se quedaron en el árbol ¿Qué pedo? Hay lag, eh Hay lag Y este lag les perjudicó el doble para ellos Porque les hagan Hay lag, eh, gente Los pescaron los toritos Ok, no hay pedo Estoy sigue corriendo, güey Ah, no mames Qué chingados, güey Más bien que parece que no los dejan pasar Porque él ya se hubiera ido Es como una pared Güey, no sé si ya llegué o no, güey Ya me iba a ir del lado izquierdo, güey Perdón por espalearles Pero ya Ya la van a ver Ya no pasa nada No pasa nada Ok Si era aquí, güey Si era aquí No mames Y hasta el momento que entra ya Y con eso termina El primer juego Ahí está Vamos con el segundo juego Madre, güey Vertebra Vertebra No me gusta cuando la pantalla se va negros, güey ¿Qué es esta mierda? No Dijiste la once Ok Este es el juego de quien se llevó mi queso, ¿no? Es Caperucita Roja ¿Cómo se jugaba el lobo? Estás ahí, güey No me acuerdo cómo se jugaba el lobo Estás ahí, güey Igual ahorita nos van a explicar Pero a ver Directamente cuando se ponga verde Para que No se aburran Porque va a estar larguito esa parte Segundo juego Atención Todos los jugadores Por favor Formen un círculo alrededor de ella No sé, cabrón A ver Venga Ahí viene la explicación, güey Pero todo es el de los lobos, dice Ah, sí, cierto Mocos Ahí estoy yo Ahí estoy yo, mira Estoy saltando Ahí estoy yo, mira Se llama Juguemos en el bosque Ustedes Deberán cantar con ella Juguemos en el bosque Si al preguntar La luz se enciende de color verde Asegúrense de esconderse Antes de que el lobo salga a buscar Esta madre No, güey De esconderse No, por favor Cabrón Si durante el tiempo de búsqueda Son atrapados por el lobo Chingada Serán eliminados No seas mamón, güey Las escondidas Están muy ojete Cuando el tiempo termine El lobo regresará a la cabaña Y todos deberán volver al círculo Los jugadores Que no consigan ser atrapados por el lobo Pasan esta ronda No seas mamón No seas mamón Ok, cuando sea verde Corro, güey No fue por viejas No está Juguemos en el bosque Tras el lobo no está Juguemos en el bosque Tras el lobo no está Lobo, estás ahí ¡Ah, hijo de su pinche madre! Ya, tienen que esconderse ya Y eso, ¿verdad? No seas mamón, güey No se puede, no se puede Abran, chingada madre 25, no seas mamón, güey 25 No mames, todos se están escondiendo aquí, güey No mames, no mames ¿Por qué chingados? Ah, ok, ok Neta, neta, neta No, güey, está muy leve la mina, güey Está deshardeando Richa, mío No, me copió Está madre 6 5 4 8 8 9 10 9 10 ¡Avisen, hijo de puta, eh! ¡Avisan, avisan! Yo los sigo, güey. Yo los voy a seguir al chile, güey. Este sonido que se están escuchando son las puertas que se abren. No hay muchos lobos al principio. Yo creo que solo había un lobo. Y de ahí salía el lobo. O sea, no se sabía de dónde iba a aparecer. Ya terminó. ¡Oye, y ahí abajo! ¿Cómo van a salir de abajo? ¡Bueno! ¡Nuncioso! ¡Hostia! ¡Vamos, hostia! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Avisen, avisen, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Avisen, eh! ¡Corremos, corremos! ¡No mames! ¡Usted está aquí! ¡Corred, corred, corred! ¡Calla, calla, calla, bro! ¡Cuidado por la espalda! ¡Cuidado por la espalda! ¡Después de venir por la espalda, eh! ¡Miré para la espalda, miré para la espalda! Puede ser que si nos ven ya estamos muertos, güey. ¡Cállense! ¡Claro, no lo sé, ¿no? ¡Si te ven, te matan! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós! 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 El Lobo... Lo peor es que uno no sabe... ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene? Y realmente, en los juegos de competición, yo soy muy malo porque yo me pongo muy nervioso. Realmente me pongo muy nervioso y lo pierdo. Aunque sea muy capo, igual lo voy a perder. El que está hablando es Ibai, ¿verdad? ¿O no? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Sí viene acá! ¡Sí viene acá para acá! No mames, no mames No mames, no mames, no mames, no mames No mames, no mames, no mames, virgencita, virgencita Virgencita, virgencita, virgencita Virgencita, virgencita, virgencita María, purísima, sin pecados, no te sirve Dios, soy un... Virgencita El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Una loba en el armario Vergencita, virgencita Vergencita, virgencita Este... ¡Alabas como tú! Yo te veo por el cabezón de Ríos Creen en un solo Dios, creador del cielo y la tierra Creen en todo lo visible y invisible Creen en un solo Dios ¿Cómo va el Padre nuestro? Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hagas así La tierra como el cielo Venga no mames, el lobo 30 minutos, ¿no? ¿Cómo que 30 minutos? ¿Qué dices? 30 minutos, no, güey 30 minutos no vamos a quedar aquí ¿Qué te está pareciendo de momento, Ibai? Pero, pero a ver 30 minutos el año pasado había un contador, ¿eh? Este año no hay nada Sí, había un contador, había un contador, pero se ha acabado Ey, Fili, Fili, agáchate, güey, para que no se vea tu nombre Yo digo que uno salga y ya Nos diga Dale, Fede Gracias, 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 gracias Ahora, ahora Güey, los demás están corriendo, mira Viene para acá, güey, tal vez, ¿eh? Sí, sí, está corriendo Que no los traigan para acá, los desgraciados No mames Creo que viene el lobo, eh, creo que viene el lobo Creo que viene el lobo ¿Por qué corre? Por ahí corre, por ahí corre Viene el lobo, ¿viene el lobo? ¿Dónde van? ¿dónde van? ¿Los seguimos? ¿Los seguimos? Cuéntenos el chisme, chica No vamos bien aquí ¿Por qué, por qué, por qué? No, mira, es que... ¿Pero cuándo acaba el lobo? Porque si viene el lobo por cualquiera de los lados Nos vamos a la botra No, sí, nada, es increíble Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos ¿Viene el lobo, Dave? ¿Viene o no? A lo mejor la gracia es que no hay lobo Y nos estamos volviendo locos No, pero si alguien ya lo vio Yo lo vi Es como café grisáceo Pero es grande, es grande no Está en cuatro patas, está en cuatro patas entonces Lo veo, lo veo, viene para aquí, ahora no es una broma ¿Dónde? ¿Dónde? Está allí a la derecha, en la puerta Ya, ya terminó la primera Se acabó, ¿no? Con ese sonido termina la primera Entonces vamos a comenzar con la segunda parte Pues vamos ¿Dónde me escondo ahora, güey? ¿Ahora no me escondo? En el bosque Mientras el lobo no está Jugemos en el bosque Mientras el lobo no está ¿Lobo estás? ¡Dónde me escondo, gente! ¡Dónde me escondo! ¡Verdes! ¡Dónde me escondo! ¡De nuevo, güey! 29 segundos, pues igual En el mismo lugar, güey, no sé, güey No sé si es del mismo lugar ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! A Chile voy al mismo lugar Y me lleva la chingada, güey Aquí está Levi, güey Pero puede salir por ahí el lobo, ahí la puerta Y ahí hay una puerta A Chile en el mismo lugar y ya, güey Si me matan es la suerte, güey Eso quería, sí, ya, güey ¡Sí, sí, sí! ¡Tú puedes! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes ver aquí! A su madre, a su madre, a su madre, a su madre, gente A su madre, güey Ahí viene Está aquí en la puerta, güey Creo ¡Cállate, pierna! Perdón ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Está junto al lado de la derecha! ¡Shh! ¡Cállate, boludo! ¡Cállate, déjame irnos aquí! ¡Déjame irnos! ¡Déjame irnos! ¡Corre, corre para allá! ¡Corre para allá! Igual y podemos escapar, eh Igual y podemos escapar, güey Creo que sí se estaba chingando a uno A mí no fue Pero sí escuché tal cual Sí escuché tal cual Cómo sí se los estaba chingando, güey ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ayúdame, cabrón! ¡Malditos furros! ¡Ay, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Viene el turno por detrás, gente! ¡Y otro está en medio! Sí, tengan cuidado, güey ¡Uuuu! ¡Uno está en medio, eh! ¡No se vayan para el medio! ¡Juguemos, eh! ¡No mames, hay que ir muerto, güey! ¡Hay que ir muerto! Aquí hay tres lobos ¿Tres? ¡Agáchense, agáchense, caballeros! ¡Shh! ¡Así cuando mames! Agachaos, agachaos, agachaos ¡Agáchense! Están los tres en el centro, ¿no? Sí Dicen que hay una mentira Se me abrió Se me abrió Se me abrió medio corazón, cabrón ¡Bien, paja, bien, paja! No, no vienen Calma, calma No vienen, no vienen Se ven en medio, eh Ok Güey, agradezco la vida Que, que, que Agradezco la vida Que pueda escucharlos, güey Están con la muñeca Dos Se van No Están dando vueltas ¡Ay, mi corazón! ¡Qué nervios! Realmente, yo no te escucho, ¿no? Bueno, ponerse en el lugar No me jodas Que son tres, neta, güey Están los tres en el medio, eh ¡Lusos! ¡Lusos! Me dicen que son tres lobos Son tres lobos Son tres, son tres en el medio Uno de ellos se ha movido, eh No sé dónde está el otro Pero se ha movido por el fondo Exacto, exacto Estamos goza aquí, ¿no? Sí, creo que sí Estamos muy bien Estamos muy bien ¡Eh! ¡Apaga tu trasero! ¡Uh, cuidado! ¡Corre hacia aquí! Ya, creo que ya, eh Creo que ya ¿Sí? No, no, se va, se va, se va Cuidado No, mamá Es otra vez la rola vuelta Cuidado Y quizás el otro Es el que venga hacia aquí, eh ¿Cuál deberíamos movernos? Hacia atrás ¿El sonido, por favor? Creo que está a la izquierda, eh Cuidado Sí, sí, lo he visto A la izquierda Vienen por la derecha corriendo Y vienen por la derecha, eh Yo digo que corramos o no corramos Digo, vale, que está por la izquierda Que está por la izquierda el lobo A ver, calma, calma Sí, están los dos lados Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Wey, wey, wey Están todos corriendo Corre, corre ¡Hostias! Corren, corren, corren Cuidado con el medio Cuidado con el medio Que no los vean los del medio Tranquilos, mi gente Tranquilos, tranquilos Tranquilos La segunda ronda ya acabó Vamos a ver, ya Empezamos directamente ya Con la tercera ronda Podemos en el bosque Mientras el lobo no está Podemos en el bosque Mientras el lobo no está Lobo, ¿estás ahí? ¡Ya, por favor! Ya, ya valió Ya valió Y ahora van a salir mal Lobos todavía Creo que van a salir cuatro Tercera ronda Tercera ronda Eh, creo que estoy mejor En los pinches extremos, wey Entonces No me jodas No me jodas, wey 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 Ya me jodas, no me jodas Y la verdad que no se nota nada Neta No seas cabrón, wey Ahorita no lo estoy editando Para que ustedes no puedan ver Como él lo Fede Lo vio Y realmente Es complicado Complicado cuando tienes una Las luces del stream Y bueno, chan Y ver la pantalla Y se ve todo oscuro Todo oscuro O sea, aquí podemos ver Si viene desde la derecha O la izquierda, eh Avisan, avisan si lo ven No veo nada, wey Las mien que se acomodaron Todos ahí Es de la izquierda No lo veo No lo veo De la izquierda se ve nada De la izquierda no se ve nada Al fondo De la izquierda Está saltando Tengan cuidado De correr hacia el otro lado De escondido, creo Porque puede que encontremos A otro De frente Pero si corremos Se nos ve Habría que ir a gancho ¿Ese es alguien? Lo que se va a acercar Yo también quisiera Yo así lo haría Igual me acercaría Porque no se nota nada Yo no veo nada No veo ni madres, wey Izquierda no veo nada, eh Vale, lo veo a la izquierda De frente ¿El logo? No, creo que es alguien Ahí escondido Entre la hierba Es alguien Está por la izquierda Atrás de los árboles Pero viene atrás No veo nada, gente Ahorita le subo a los gráficos Ahí, ahí, ahí Eh, apaga tu trasero Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí Gracias, no quiero DKM Vale, viene a izquierda Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí en el fondo 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 Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí No, cállate No, cállate No, ya, de todo No se viene No se hacen caer Es que quieren escuchar Porque no pueden ver Están viniendo Ok Por allá Pero quiere asegurar Es mejor Estar al medio De todos Si estás ahorita Como ahorita está No es medio Pues corre Con mucho riesgo Con mucho riesgo Y mucha suerte Que no te pesca el lobo Es mejor estar casi al medio Pues también tendrías Una mala suerte Que le despecí Justo al del medio Y que justo te pescí a vos Ahí también Tería harto la suerte Harto la suerte Que uno tendría Yo creo que tenía Yo creo que tenía tan mala suerte No lo veo Que a mí me pescaría O a mí me agarraría Si hubiera estado en esos juegos Y estar en el medio Hay gente corriendo Hay gente corriendo De izquierda Pues que no corra Porque hasta ahí el lobo Se viene la pinza Necesito ver Están ahí los lobos No mames Uy alguien ha agarrado Oigan desde el centro Vienen unos hacia acá Creo que desde el centro Vienen unos hacia acá Que la canción No veo nada Neta Ay Eso que ya lo vi Antes pero me asusé ahorita No Vamos No Qué nervios Qué tensión A mí también pasó al lado Me cagué O sea Ojalá que no me pasó Vienen corriendo Vienen corriendo Vienen corriendo Vienen corriendo Vienen 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 Esperen Esperen No viene Ahí viene Corren 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 ¿Qué? Vienen detrás de él ¡Oh mames! Corren 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 Mira ahí está otro Y yo diciéndoles Tranquilos No corran No mames No mames Ahí está No mames Ahí está No mames Su suerte Por dos No mames Ay wey Pensaba que es este wey La segunda vez que se salva No mames Estos pinches arbustitos wey A la madre A la madre wey 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 Me olió Con esto se acababa Me olió los pedos Me olió los pedos El pinche lobo wey Vamos con la Cuarta ronda Ah no me jodas No me chingues Neta Vemos en el bosque Mientras el lobo está Lobo estás ahí Joder Tu perra madre Corren A la mierda Y es la última ronda wey Me imagino wey Me imagino Que es la última Perra ronda wey Vamos al mismo lugar wey Vamos al mismo perro Lugar wey Yo creo que sí Así la mejor opción Irse a un rincón Porque puedes ver Derecha y izquierda O sea ambas Ambos lados Como ahorita Lo puede ver Tranquilamente Aunque se oscurezca Por lo menos Sabes que ya Otros están viendo Si logramos ya Sobrevivir Una más Una más Esa sí La mejor estrategia Que hayan tomado Que hayan tomado Todos los que sobrevivieron Está en esta casita Que está aquí enfrente Yo creo que los que estaban Que los que A los que mataron Bueno Ellos han de visitar Tal vez solos O con dos O con tres personas Y les fue mal Les fue mal Está en la casa Gente Está en la casa Sigue en la casa Ya salió Ya está saliendo Madre santa Madre santa Madre santa Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Tu nombre Bendícenos Así como la gente Que no peca Que tensión Que tensión Realmente Es para uno Tenso Está del lado derecho Está del lado derecho Si Si le vi la cabecita Yo le vi la cabecita Venía luego por la derecha Si venía por la derecha Ahí viene Bueno Vámonos pues Hay más posibilidades De sobrevivir Si el wey se pone a cazar Ah Nada más wey ¿Todo a la izquierda? Sí Aquí por el medio Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Uno en medio No seas cabrón Wey Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Viene en medio Otra vez Se está quedándose atrás Ya vimos que hay Probabilidad de sobrevivir Si es que Este Se pone a cazar El pinche lobo Mata a uno Ya no persigue a los demás Wey Entonces bueno Igual y me mata a mí Pero ya no persigue a los demás Wey Ay no Ay no Eso sí Los cazan Y los llevan al medio Porque Ha habido en otros Bueno En otros videos Como mueren Y se los llevan al medio Los lanzan Y los matan Entonces ahí la posibilidad Solo agarré a uno Y listo Ahí venía O qué pasó Para la derecha Había uno Ok Quítate 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 No viene No viene No viene No viene Cuidado ¿Cómo chingados? ¿Escucho a alguien ¿Se lo mamió? No Amorant Bye Ya se fue Luzu También wey Y Luna Clark Verde Pues es que Cuidado 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 Está por allá Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ahí viene otro Ahí viene otro Creo que viene otro Sí, 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 sí Derecha, derecha, derecha Ahí estamos separados a la derecha Acá no me gusta esto Sí, sí, sí ¿Viene alguien? ¿Puede ser? No, no, no Están en el centro Hay dos en el centro Aquí estamos bien Aquí estamos bien Aquí estamos bien Oh mames Y bye Un besito Al otro lado Al otro lado del árbol Tranquilo, tranquilo Esperen el movimiento del grupo En realidad No miren el lobo Vienen corriendo De allá para acá Sí, tranquilo Viene corriendo Bien a la izquierda Bien a la izquierda Ahí viene a la izquierda Ya se fue Creo que ya se fue Creo que ya se fue eh, como que ya mató uno y ya se fue Ya no hay ya no hay nadie Ya no hay Ya no hay Ya no hay Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está ahí? Stay there, stay here, stay here, stay here, stay here ¿Cómo? ¡No lo buscas! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Me gusta la pizza! ¡Sí! ¡Me gusta la hamburguesa! ¡Ah! Jax! ¡¿Dónde estás? ¡Felix! 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 ¡Gigi! Viene de frente, de frente Acaba de ir a la casa Oh Fondo, 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 fondo En los momentos donde hay tensión Hay que cantar, güey Fondo, 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 fondo Ay, güey, cuidado No veo ni mergas, güey No veo ni mergas ¿Qué es eso, Anu? ¿Aquí enfrente? No se nota nada No se ve nada Llego y escucho una gritadera Está bien bonito el vive latino No se mada, no se mada Solencio, solencio ¿Dónde está la Woof? La yente ¿Cómo? Ah, la yente Ah, la yente Ah, cámara, ya Se acabó la cuarta ronda Bueno, y así acaban los dos primeros juegos del primer día Bueno, también vamos a subir los videos de las muertes de los... Eso, eso, muy bien, muy bien Bueno, pobres, pobres De los primeros que murieron A mí me da pena de los primeros que murieron En los de los toros, por no darse cuenta, bueno ¿Ya gané los dos millones? ¿Ya gané yo? ¿Ya gané los dos millones? Y se escucha Go home to mommy Mira, ahí voy yo, ahí voy yo, mira, ahí estoy, ahí estoy Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy De frente, mira, ahí, ahí, voy a ir para atrás, voy a ir para atrás Y luego para enfrente, mira, mira, ahí estoy, ahí estoy Agüe, 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 voy a voltear para que me ven Mira, mira, ahí estoy, ahí estoy Agüe, agüe, soy cabrón Aquí estoy, mamá Graba Todos ustedes han logrado superar el primer día A continuación, permítame anunciar la cantidad del premio acumulado Dice Agüevo, jefa, salió bola blanca, no me toca marchar Cincuenta mil peso El marcador indica la cantidad de jugadores restantes Y la cantidad del premio acumulado hasta ahora Bueno, espero que les haya gustado el video Ha sido una reacción que he tenido Referente a los dos primeros juegos Del primer día de los Squidcraft Games 2 Mediante Fede Lobo Y bueno, espero que les haya gustado Si quieren ver el video En el canal de Fede Lobo Se los voy a dejar en la descripción Se los voy a dejar el video en vivo de Twitch También en la descripción Para que vayan y lo puedan ver completo Si les gustó el pequeño Y super resumen que lo hice ahora He jugado Super Mario Maker y ya está el video Mañana va a ser también ese video Y el día 2 de los Squidcraft Games 2 Voy a subirlo el día sábado Y como siempre les digo Si les gustó el video Suscríbanse y aprieten la campanita Para que les lleguen notificaciones Cuando suba un nuevo video Y no se olviden dar su poderoso dedito hacia arriba Para que el algoritmo de YouTube Pueda difundir más nuestros videos Y también ahora mismo Pueden también hacer comentarios Saludándome o mandando saludos O pidiendo también que les mande un saludo Yo los con mucho gusto Los voy a saludar desde el canal Y bueno Nada más Con eso Y sin nada más que decir Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!